Seis hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria, de los cuales tres con incidencia penal y dos con incidencia fiscal, es el resultado de una auditoría realizada por la Contraloría Municipal de Valladupar a los contratos COVID-19 ejecutados por el alcalde Mello Castro González. El informe completo ya fue notificado a Castro González por parte de la Contralora Municipal Mari Flor Terán Puello. Según el informe conocido por RTA Noticias, de las auditorías realizadas a los contratos ejecutados por el Gobierno Municipal para atender la pandemia del coronavirus en Valladupar, se detectaron presuntas irregularidades administrativas que fueron relacionadas como hallazgos de carácter administrativo por parte de Terán Puello, tras la evaluación de toda la investigación realizada por su equipo auditor. De los seis hallazgos administrativos, dos tienen incidencia fiscal por un monto de 143 millones de pesos, mientras que tres hallazgos tienen incidencia penal y por lo tanto la Contralora Municipal deberá compulsar copia a la Fiscalía General de la Nación para que determine las responsabilidades penales del caso. Los seis hallazgos administrativos tienen incidencia disciplinaria y por lo tanto habrá compulsa de copias a la Procuraduría General de la Nación para que realice una indagación preliminar y de encontrar méritos una investigación disciplinaria. RTA Noticias conversó telefónicamente con el alcalde Melo Castro González y dijo que aún no ha sido notificado del tema y por lo tanto no podía pronunciarse.